Yo quiero darle las gracias y obviamente un saludo muy especial a todos los que están aquí presentes, a los diputados, a la comisión, segunda, a los medios de comunicación, a los secretarios que hacen presencia en estos momentos. Lamento profundamente por nuestra provincia de Ocaña, por nuestros ocañeros, que esta decisión no se lleve a cabo, que de forma positiva se vote para este artículo quinto del proyecto de la ordenanza, para la conmemoración de los 450 años. Simplemente esto es como cuando uno hace una fiesta y hace un cumpleaños, ¿qué espera la gente que uno, cuando es el cumpleaños, que se lleve un regalo, es cierto? Eso era lo que se esperaba en esta conmemoración, tal como… Pero obviamente yo les quiero quitar la preocupación de pronto a la comisión segunda, para que de pronto ustedes no estén más inquietos de verdad con el tema, porque pues sé que de pronto andan preocupados. Retiro el proyecto de ordenanza de los 450 años, hago retiro de ese proyecto, públicamente lo hago aquí. Entonces, para que ustedes no den continuidad al trámite de este proceso de ordenanza. De verdad que muchísimas gracias, agradezco. Que quiero dejarles el mensaje a todas las comisiones acá, no solamente a las segundas, sino a todas. A nosotros nos eligió el pueblo y trabajamos para el pueblo. Yo realmente ya me había asesorado jurídicamente, me había asesorado también, contablemente, doctor Mejía, para la cual no vamos a entrar aquí, porque pues de eso no se trata. Simplemente de que yo quiero representar y somos obviamente de voto popular, representamos al pueblo. Y aquí estamos, para seguir trabajando, seguir trabajando unidos. Aquí simplemente pues las cosas no se dieron y no quiere decir que no vaya a seguir intentándolo. Simplemente que pues cuando uno se da por vencido, vendrán tiempos mejores y no nos damos por vencidos, solamente nos levantamos. La idea aquí de las comisiones, ¿qué es? Las comisiones deben de trabajar también en pro de desarrollo para que las cosas se lleven a un feliz término. La idea aquí no es como yo le entorpezco a usted o a usted o a aquel, como miro yo que de pronto yo le coloque trabas a la gente, no sé. Es mi pensar y es mi sentir. Simplemente pues no quiero eso, doctor Mejía, doctora Rubin, que esto pase como un saludo a la bandera con nuestro municipio Ocaña, que ha sido tan golpeado. No creo que se lo merezca. Entonces yo por eso prefiero y les digo a ustedes aquí públicamente, a ustedes, comisión, de que doy por retirar el proyecto de la ordenanza a los 450 años. Les agradezco todo a ustedes, la opinión de cada uno de ustedes. Y a la comisión segunda por haber tenido en cuenta este proyecto. Y aquí seguimos trabajando porque la lucha no para aquí, la lucha vendrán tiempos mejores. Y vamos a trabajar acá y ojalá las comisiones miremos, porque de pronto más adelante también ustedes tendrán algunos proyectos y tendremos que mirar, pero entonces la idea es esa del mensaje de que debemos trabajar unidos, debemos trabajar y que la fortaleza sea en eso. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos ustedes.